En Cojutepeque, esquina opuesta al Parque Rafael Cabrera ¿Cómo dejar de probar esta delicia salvadoreña que es una genialidad? Serpida en hoja de huerta o hoja de plátano según como lo quieras ver Es una delicia, seguramente esto te va a encantar Tienes que venir a probarlo, están a la orilla de la calle Miren el tamaño, miren esa preparación y ese estilo Estoy con la mera propietaria de este lugar ¿Qué nos ofrece Madrecita? La pupusa loca, hay de queso con lo loco, revueltas, de ayote, de piotón queso Los precios son de $2.50, de la pupusa loca, de las normales que valen 3 horas de piotón queso Estamos de martes a sábado aquí y el domingo estamos en un festival gastronómico dentro del Parque Sí, eso sí ya lo hemos visto y hemos venido también Gracias, muy amable, ¿su nombre es? Ana Gloria López Me están preparando una pupusa loca Contarles que Cojutepec es la cuna del chorizo artesanal Ese es otro dato que ya les hemos presentado en otras ocasiones Miren, no es como la arepa, discúlpenme, pero es diferente Se van agregando los ingredientes, todo preparado por separado En la pupusa loca Miren ese tamaño Miren ese tamaño Miren ese tamaño ¡Suscríbete al canal!